Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre San Lorenzo vs Tigre por la fecha número 6 de la Copa de la Liga Argentina temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle y me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para San Lorenzo empezar el encuentro queriendo tener una buena puntería en los últimos metros del arco rival, tratando de tener una buena elección de formación táctica para lo cual quieren gestar algo distinto en el segundo tiempo, con buenas actuaciones de sus jugadores, para finalizar el encuentro queriendo atacar constantemente para sacar un buen resultado. Mientras que para Tigre empezaron el encuentro queriendo tener un buen semblante, un buen equilibrio de la cancha, ahora los cuales quieren atacar constantemente, creando un partido de escala de gol, ahora los cuales en el segundo tiempo van a tener una buena autoridad de juego, finalizándose el partido, encontrándose con un buen resultado positivo. Y veo que en esta lectura tarot me estaría indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el otro mazotarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo sábado 17 de febrero de 2024. Partido correspondiente al grupo B, en lo cual San Lorenzo empezará el encuentro queriendo trabajar mucho en su forma de jugar, tratando de mantener una buena tarea de juego, para lo cual van a tener un buen compromiso, pero con su hinchada, en lo cual en el segundo tiempo quieren mejorar, tener una buena actuación de sus jugadores para finalizar el encuentro, teniendo una buena responsabilidad con respecto al público, lo que quieren demostrar, mientras que para Tigre empezará el encuentro teniendo un poco desorientado los primeros minutos al partido, tratando de mejorar, con buena actuación de sus jugadores, queriendo tener una buena renovación para el segundo tiempo, manteniendo su propio consuelo, finalizándose el encuentro, teniendo una buena distribución de juego, ya que en este lecto de la tarde vamos a estar indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.